Se trata de ordenar la forma en que está creciendo la ciudad, que hasta ahora se expande pero sin mayor planificación. Representantes del Ministerio de Vivienda y del Gobierno Regional acordaron algunos criterios. Y hemos acordado con el Ministerio que la zona sur, estamos hablando desde Pedro Aguirre, Cerda, Cer Sur, todo el sector urbano y especialmente la zona alta de este sector sur, poderlo intervenir con una planificación que nos permita identificar las áreas que necesitan servicios. Estamos hablando de bomberos, de salud, de comisaría, pero también áreas verdes y también probablemente el mejoramiento del barrio y las propuestas que haya de soluciones habitacionales. Explicó que buscarán planificar el desarrollo habitacional cuidando de no caer en problemas de alta densificación de familias. Agregó que en la zona sur de la comuna hay terrenos disponibles para levantar viviendas que fueron adquiridos a través del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas.